Sí, lo que tratamos de lograr es que los chicos que ya han empezado la catequesis para la confirmación se encuentran, puedan conocerse, descubrirse, que no es solamente el grupo de ellos, sino que hay otros grupos de chicos trabajando en lo mismo, preparándose igual que ellos. Marta, aproximadamente, ¿cuántos chicos son los que van a hacer la confirmación el próximo año? Y estamos hablando de aproximadamente 80 chicos, los que se están preparando en este momento. En estos encuentros de catequesis tratamos de partir de la experiencia de vida, de ejemplos concretos de la vida, cosas que a ellos les pasan, para después iluminarlo con el Evangelio, pero siempre teniendo en cuenta las experiencias de vida, para después también poderlo llevar a la práctica, al Evangelio, ver que es una realidad que se vive cotidianamente, que no es algo aislado o fuera de lo común, que no tiene nada que ver con la vida de todos los días de cada uno de nosotros. Sí, los grupos tenían que elegir un nombre, preparar una bandera, una forma de identificarse, y contar a los otros chicos por qué han elegido ese nombre. Lo que tratamos de lograr es una tarde de encuentro, de compartir, de compartir juegos, compartir el mate y conocerse un poco más. Gracias. 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 Gracias.